y un edificio de usos múltiples para que pueda ser también utilizado por quien quiera venir a hacerlo aquí dentro del parque. Vamos a mantener el mobiliario, los sanitarios, las casetas de vigilancia, la señalética y por supuesto vamos a intervenir la zona de juegos infantiles y el área para mascotas.